hola soy Marielly bienvenidos a Ponquecitos and Cakes hoy vamos a hacer un flan de mandarina temporada de mandarinas y hay mandarinas por todas partes y esta es una receta sencilla pero realmente deliciosa para sorprender y para disfrutar en estos días suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos este postre es sencillo y es maravilloso ligerito para disfrutar en estas comidas y te voy a enseñar a hacer unas mandarinas azucaradas que van perfectas para el emplatado de este postre así que vamos con la receta flan de mandarina decorado con mandarinas azucaradas la cantidad de ingredientes la tienes en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog Ponquecitos and Cakes y en la app encuentras también las respuestas a las preguntas frecuentes y la receta escrita como en cualquier flan el caramelo es fundamental en una olla colocamos 150 gramos de azúcar granulada que es la normal junto con dos cucharadas de agua removemos bien para hidratar el azúcar y ahora llevamos a fuego medio mientras se cocina nuestro caramelo es importante separar de vez en cuando la olla del fuego y dándole un pequeño meñadito confirmaremos de que nuestro caramelo se realice correctamente una vez adquiera el tono ámbar dorado retiramos del fuego para realizar tu flan puede utilizar flaneras puede utilizar latas de galletas también puede utilizar algún molde y taparlo muy bien ya sea con papel de hornear o con alguna tapa de metal que tengas en esta oportunidad estoy utilizando un molde de silicona y le he adaptado una pequeña tapa para que no le entre ni una pizca de agua incorporamos nuestro caramelo en el molde a utilizar y tratamos de cubrir ligeramente las paredes y reservamos a temperatura ambiente hasta que endurezca nuestro caramelo seleccione unas mandarinas que estén preciosas y lávalas muy bien antes de realizar el jugo o zumo es importante para este flan que el zumo de mandarina esté recién exprimido las mandarinas que estoy utilizando no tienen pepitas así que no me hace falta colarlas pero si tu mandarina tiene pepitas recuerda siempre colarlas para que no te salgan dentro del zumo para lograr 400 mililitros de zumo de mandarina necesitaremos entre 8 a 10 mandarinas tamaño medio rayamos la corteza de una mandarina evitando siempre rayar la zona blanca que produce amargor hasta lograr una cucharadita y media cucharadita de ralladura de limón con el limón igual que con la mandarina evita rayar la zona blanca de la corteza y una vez tenemos nuestras ralladuras reservamos con la ayuda de una licuadora de vaso o si lo prefieres con un batidor vamos a mezclar 400 gramos de leche evaporada 6 yemas de unos huevos tamaño m 400 mililitros del zumo de mandarina este recién exprimido 120 gramos de azúcar granulada que es la normal la ralladura de la mandarina y el limón y 4 huevos enteros tamaño m como siempre los rompo por separado para comprobar su buen estado y ahora llevamos a licuar a máxima velocidad por unos dos minutos como estamos en época de fiestas le estoy colocando un licor pero esto es opcional si no quieres no se lo coloques si le vas a colocar un licor ya sea de mandarina o algún tipo de fruta un licor de tu preferencia colócale una cucharada si no quieres que el sabor sea muy fuerte o si le quieres dar un toque cañero a este flan entonces colócale una tacita me he decidido por colocarle un poquito de ron pero esto es opcional y ahora batimos nuevamente durante unos 30 segundos para que se integre bien a la mezcla y ahora vertemos la mezcla dentro del molde donde el caramelo ya se encuentra duro el tamaño del molde que estoy utilizando es de 20 centímetros de diámetro y tiene una capacidad de 1,3 litros ahora cubro mi molde ya sea con una tapa o con papel de hornear para hornearlo vamos a hacerlo a baño maría es muy importante que el agua que le vamos a incorporar al baño maría ya esté caliente y la cantidad de agua que cubre el molde es de alrededor de unos 2 o 3 centímetros como máximo es importante que durante la cocción siempre haya agua dentro del molde grande para que así se mantenga el baño de maría y no se queme el caramelo e inmediatamente llevamos a hornear he horneado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y con ventilador y ha estado listo en 60 minutos el tiempo va a variar entre 40 a 60 minutos o tal vez un poquito más todo dependerá de tu horno y también va a depender del molde que estés utilizando sabrás que está listo cuando lo pinches con un palito y éste salga seco así lograrás ver si tu flan ha cuajado recuerda bajarte el app de Ponquecitos and Case para que tenga siempre a mano las recetas los vídeos los tips y muchísimas cosas más comprobamos destapando nuestro molde y pinchándolo con un palito si ya se encuentra cuajado y al pincharlo el palito sale limpio entonces podemos retirarlo del horno lo sacamos del horno le retiramos el agua y lo vamos a dejar sobre una rejilla destapado hasta que se enfríe es importante respetar los tiempos para que así nuestro flan quede perfecto una vez ya esté frío lo vamos a tapar y lo llevamos a la nevera y no lo vamos a desmoldar hasta que al menos hayan pasado seis horas ahora vamos a realizar nuestras mandarinas azucaradas en un pequeño bol vamos a partir una hoja de gelatina y la vamos a remojar con 60 mililitros de agua una vez ya está hidratada la llevamos al microondas para que se derrita bien sumergimos nuestros gajos de mandarina en la gelatina que ya se encuentra templada e inmediatamente llevamos nuestros gajos al azúcar granulada que está normal le damos un buen baño sobre ésta y los colocamos sobre papel de hornear de esta forma obtendremos nuestras mandarinas azucaradas ya sea para descorar el flan o para emplatar ahora estas mandarinas azucaradas la vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que esté bien seca en el momento de desmoldarlo siempre siempre sea el molde de silicona de metal de cristal el que esté utilizando para un flan o un quesillo lo colocó en agua caliente durante unos 10 o 15 minutos de esta forma voy a garantizar que el caramelo se desprenda bien pasadas seis horas o de un día para otro retiro mi flan de la nevera y lo colocó sobre el agua caliente durante unos 15 minutos pasados los 15 minutos los retiro del agua caliente seco el molde y lo dispongo sobre el key stand o platos donde lo voy a presentar el giro debe ser rápido y cuando escuches un pequeño pop quiere decir que el flan ya se ha despegado y que nuestro caramelo está perfecto sobre él es normal que siempre quede un poco de caramelo adherido el molde ya sea de metal o de silicona este flan es realmente una delicia y su aspecto es increíble al cortarlo brilla su cremosidad y la forma de presentar con las mandarinas azucaradas lo hace como un postre especial también puedes utilizar estos gajos de mandarina para colocarlo sobre el flan y así hacer una decoración diferente este flan de es ideal para compartir luego de una pesada comida o simplemente para merendar he cortado con una cucharita para que aprecies lo cremoso que es y lo increíble de su textura este flan se mantiene perfecto en la nevera durante siete días recuerda siempre taparlo bien para que no se seque espero te animes en esta temporada de mandarinas a realizar este delicioso flan ya sea con licor o sin licor para celebrar en estas navidades espero que te haya gustado este flan de hoy y si es así por favor realízalo y regálame un me gusta comparte con tus amigos y suscríbete al canal si aún no te has suscrito nos vemos dentro de nada con otra receta chao y y y y